Hoy un sol se esconde, se sonde, no es verdad, yo quiero ver con él Y te lo soy, soy para los ojos, se muerde, es el paisaje, para que él No pasa en el cielo, tu lectura, cualquier constelación se pone, se dura Tu belleza, buena mañana, la va a comer, toda la semana Nosotros haces magia, sopamos los agrícitos, en la zona se reflejan las montañas En los espinados, una única verdad, la luta de que cuando naciste, tú a los árboles En el cielo, tu frutas, tu rata dulce, siempre en el temor, un sal de niña, miedo Haciendo poder, un árbol, un sol, más, el cual, más, el tanto es eso La misma vida, que me la gasto como un beso La luna sabe, camina, siguiendo tus pulmías La noche viva, vivirá, después de tu morirá La luna sabe, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Gracias a ti y a tus ojos Ahora... Tú eres un beso, un beso y un beso Un universo de Puerto Cadaائora y se vuelve a la universidad y se vuelve a la cima andando por la sierra tu tierra ya no mirará tu vida en tu alma y las siete peces ya no se puede como estas gallinas no ven que nos va a descartar en las roces y los peces pescan los anzuelos se mueva por el mar y se navega por el cielo crece en flores y en tarea caí con una misión y otros sueños son felices porque se sueña despierto y se sueña sin vida y así siempre produce la luna sale a caminar si el rojo es tu vida la noche viene la noche ven eh una miña cantando de saber que la noche ves la noche ven ¡Gracias a ti y a tu favor! ¡Gracias a ti!